You make me feel so cool Algo que tú tienes me vuelve loco Te estoy sintiéndote Nadie me lo hace como tú Nadie me lo mueve como tú Dan-da-da, dan-dan-da-da-da El que te da duro en la noche Duro por la mañana, dan-da-da Me encanta cuando tú te lo tragas Ponte pa' lo tuyo, mami, que tú siempre ganas Dan-da-da, dan-dan-da-da-da Love your pum-pum, want to everything Lower your pum-pum, la-da-da You sexy body, ya forgive me power Llam, tell me, want to win, I'm in shower Tell them, tú tienes lo que a mí me gusta Báilame suave, esta noche tú disfrutas Cosí que estás dulce, quiero esa fruta Dame eso, mami, lo de nosotros nunca choca Ey, no sé lo que me hiciste Pero me tienes invuelto, yo quiero seducirte Noche de travesura Me encanta tu confianza, yo sé que tú eres pura Algo que tú tienes me vuelve loco Te estoy sintiéndote Nadie me lo hace como tú Nadie me lo mueve como tú Dan-da-da, dan-dan-da-da-da Del que te da todo la noche duro por la mañana Dan-da-da, me encanta cuando tú te lo tragas Ponte pa' lo tuyo, mami, que tú siempre ganas Dan-da-da, dan-dan-da-da-da-da Love your pum-pum, want to everything lower Dada-da-da, you sexy body, ya forgive me power Llam, tell me, want to win, I'm in shower Tell them, rub it by me slow and sexy You are the girl that make a man crazy Love how you twerk, ya no say you a body Love man, want you, but you are my wifey Give it to me, give it to me, give it to me sweet Love how you bubble, yeah, you do it so neat Give it to me, give it to me, give it to me neat You want me to put this tune, pun, repeat Tell me, tell them, chum Algo que tú tienes me vuelve loco Te estoy sintiéndote Nadie me lo hace como tú Nadie me lo mueve como tú Algo que tú tienes me vuelve loco Tú sigues provocándome Nadie me lo hace como tú Nadie te lo mete como yo Dan-da-da, dan-dan-da-da-da-da Del que te da duro la noche duro por la mañana Dan-da-da, me encanta cuando tú te lo tragas Pon te palo to yo, mammy, que tú siempre ganas Dan-da-da, dan-dan-da-da-da-da Love your pom-pum, want you every single hour Dada-da-da You sexy paddy, ya fe give me power Lam, tell me, want you in me shower Tell them Danie se the king Hey, cheeky doves Boom Lord of mercy Hey Dan-da-da You make me feel so good Gracias por ver el video.